Hoy recibió el cheque por casi 385 mil dólares el paletero de Chicago, cuya historia atrajo atención del mundo entero. ¡Sí, Don Juan! ¡Don Fidencio! ¡Fidencio! ¡Ra, ra, ra! Qué lindo, su esposa lo acompañó en la ceremonia en la paletería para que ambos trabajaran durante años allí. El cheque se lo entregaron los jóvenes que abrieron la página de GoFundMe para Don Fidencio a principios del mes, sin imaginar que le cambiaría la vida gracias a la generosidad de buenos samaritanos en más de 60 países. Gracias por ver el video.